Esta semana en Agronoticia 7, distinguida por sus sabores, aromas y colores, la gastronomía en México a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando y enriqueciendo, pero conservando la esencia de los pueblos milenarios que le dieron origen. El cambio climático está teniendo consecuencias catastróficas para el campo, afectando el rendimiento de cultivos, provocando la pérdida de ganado y la propagación de enfermedades y plagas. Utilizadas desde tiempos ancestrales por los pueblos indígenas, las plantas medicinales, la herbolaria tradicional y sus efectos benéficos se han transmitido de generación en generación. Actualmente México padece una sequía que afecta a casi tres cuartas partes del territorio nacional, lo que impacta de manera negativa a los productores agropecuarios y amenaza a la economía nacional. Esto y más en Agronoticias 7.